Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En su visita a Tuluá, la gobernadora del Valle del Cauca, Elian Francisca Toro, además de referirse a la financiación de dos proyectos de infraestructura, también entregó detalles sobre los avances de la obra de rehabilitación de la vía Tuluá-Río Frío. En el recorrido que inició en Trujillo y culminó en el municipio Corazón, la mandataria de los Vallecaucanos tuvo tiempo para observar el estado de la obra que actualmente se adelanta sobre la vía que comunica a Tuluá con Río Frío, asegurando que su gobierno garantizará la supervisión permanente sobre la misma. La idea era poder, con la veeduría, ir a los sitios donde tenía más problemas, según la veeduría. Estuvimos en todos los sitios, fueron más o menos tres o cuatro sitios, y realmente son subsanables. Lo importante es que estaban los ingenieros, estaba la interventoría, y vamos a estar haciendo seguimiento con el secretario de Infraestructura para que eso que se les dijo que se subsanara, pues se subsane rápidamente. Frente al tiempo establecido para la entrega de esta obra, catalogada como una de las más importantes para el centro vallecaucano, afirmó que podría extenderse. Por ejemplo, lo de Salónica, vamos a tener que extenderlo por dos meses más, y yo ahorita estaba viniendo por Nariño, yo creo que el de Nariño no está como muy, se termina el 15 de diciembre, bueno, ojalá el secretario de Infraestructura dice que se termina el 15 de diciembre, o sea que vamos a esperar si se termina, pero sería muy importante que se pudiera cumplir con los plazos, porque de verdad pues eso es un traumatismo que se genera en la vía, pero también tengo que decir que me pareció que es un trabajo bien hecho el que se está realizando, como le digo, algunos puntos álgidos que se van a solucionar. La gobernadora continuará su recorrido por los diferentes municipios del valle, conociendo personalmente la necesidad de sus habitantes y adquiriendo los compromisos necesarios para satisfacer dichas necesidades, garantizando así el progreso en el departamento. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.